La Dirección de Fiscalización y Control no otorgará permisos para la instalación de comercio ambulante en la Calzada de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre del presente año, debido a que todavía no se ha terminado la pandemia y dicha instalación tendría como efecto aglomeraciones en el lugar, ya que la calle es muy estrecha, indicó su titular Gustavo Buc. Como ya se indicó previamente, va a quedar prohibida la instalación de comercio en vía pública para el día de la festividad de la Virgen de Guadalupe, lo que vamos a tratar de hacer aquí con esto es evitar aglomeraciones de gente, entonces por lo cual se tomó la decisión de suspender los permisos. Detalló que sí han tenido registro de solicitudes por parte de algunos comerciantes que pretendían instalarse en la zona, pero se les respondió con la entrega de un oficio que señalaba que por el tema de la pandemia no sería posible en esta ocasión. Hemos recibido peticiones de solicitudes para trabajar, las cuales se les dio un oficio en el cual se les está diciendo que por tema de pandemia se va a suspender por este año, el próximo año ya se estarán renovando al parecer. Precisó que en años anteriores eran alrededor de 127 comercios ambulantes los que se instalaban a lo largo de la calzada. Alrededor de 127 comercios que se instalan en toda la calzada de Guadalupe. Finalmente aseguró que por lo tanto estarán llevando a cabo un fuerte operativo en la zona, en coordinación con todas las áreas de seguridad, con el objetivo de evitar que existan instalaciones de puestos y comercios, y en el caso de que encontraran a alguien incumpliendo la ley, las multas las determinaría el juez calificador. Tenemos que evitar que se instale, o sea, si alguien pues ahí intenta instalarse, pues vamos a tener que estar ahí vigilando, vamos a estar haciendo un operativo en esa zona y en todas las demás de la ciudad. ¿Estarán en coordinación con alguna otra área? Pues vamos a estar en coordinación con toda la área de Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿En caso de las multas, pues si alguien se quiere instalar, ¿cuánto sea la multa? Pues depende, eso depende de la infracción y se califica por el juez calificador. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Marcos Arellano.